Queridos estudiantes de la sección formativa de nuestra casa de estudios, el nazareno el que nació para triunfar, tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta pequeña ventana virtual que nos va a permitir compartir una nueva sesión de aprendizaje. ¿Y qué corresponde a geografía? Y el tema que hoy vamos a tratar en esta presente sesión es sobre la geóster. Vuelvo a repetir, es la sección formativa de la IEP el nazareno de Guaral, el que nació para triunfar. Queridos estudiantes, este pequeño trabajo está elaborado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Y entonces, dándoles la bienvenida y que ustedes se encuentren correctamente y bien de salud en compañía de sus familiares, gracias por permitirme ingresar a sus hogares y compartir este tema de la geósfera. Mis queridos estudiantes, vamos a hablar sobre lo que es la geósfera. Su concepto, aquí está. ¿Qué es la geósfera? Es la parte sólida de la tierra, la parte dura, la que pisamos, ¿ya? Que se toma en cuenta desde la superficie hacia adentro. La parte sólida, la parte dura de la tierra, desde la superficie hasta adentro. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo de la tierra. Y solamente se va a contabilizar hasta la profundidad máxima, que es un radio. Y en este caso, el planeta Tierra tiene dos tipos de radio, ¿cierto? El radio ecuatorial y el radio polar. Por esa razón, en el radio ecuatorial va a alcanzar una profundidad de 6.378 kilómetros por la zona ecuatorial. Y los 3.356. Aquí hay otro, un ratito. Aquí hay que corregir, muchachos. Fin de la presentación, pero no de la clase. Ya aquí hay que una corrección es los 6.356 kilómetros. Ahora sí, corrección, muchachos. Lapsus de escritura. Aquí está. Dice, es la parte sólida de la tierra. Se extiende desde la superficie hasta el núcleo de la tierra. Y su radio alcanza los 6.378 kilómetros en la zona ecuatorial. Y los 6.356 kilómetros. No, 6.356 kilómetros, 500 metros por la zona polar. En la geósfera la temperatura aumenta con la profundidad pasando de unos 15 grados centígrados que hay en la superficie de la corteza hasta llegar al núcleo y que pasa sobre los 4.500 grados centígrados y posiblemente llegar hasta los 6.000 grados centígrados en el núcleo de la tierra. Entonces, esta parte sólida de la tierra que empieza de la superficie y va hacia adentro y va a tomar en cuenta la parte dura de la tierra y que llega hasta el núcleo se toma en cuenta así. Es decir, este es el corte de la tierra. La parte celestita que es todo esto la superficie. ¿No? O llamada la corteza. Después viene, de la corteza viene el manto. Luego, después del manto viene el núcleo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué profundidad puede alcanzar la geósfera? Tiene dos tipos de profundidades, ¿no? Si yo parto por una profundidad, suponiendo que este es el globo terráqueo, la primera profundidad va a llegar hasta el núcleo de la tierra, de la superficie hasta el núcleo. Si se pasa del núcleo ya no es profundidad, está saliendo ya de el núcleo de la tierra. Solamente puede llegar ahí esa profundidad desde 6.378 kilómetros. Es lo que tiene en dimensión la geósfera, la parte dura de la tierra que empieza en la superficie por el ecuador y llega a una profundidad de 6.378 kilómetros. Pero si yo viviera en los polos, voy a tomar en cuenta de aquí hacia adentro. ¿Qué profundidad va a llegar de los polos para adentro? De los polos, en este caso va a llegar a 6.356 kilómetros, 500 metros de profundidad. ¿Por qué? Ustedes saben que los polos son más achatados y la zona ecuatorial es más ensanchada. Por eso el radio ecuatorial mide más que el radio polar. De tal manera que eso indica que la geósfera en la línea ecuatorial va a tener una profundidad diferente a quien vive en los polos. Esa profundidad será menor que la profundidad del radio ecuatorial. El radio polar mide menos que el radio ecuatorial. Ahora muchachos, estructura y composición de la geóspera según su composición química. Es decir, ¿qué elementos químicos compone o contiene la corteza terrestre en cada una de esas capas diferenciadas entre sí? Tenemos, dice a la corteza. Primero, la corteza, ¿ya? La primera capa es la corteza. Está comprendida de 0 a 35 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Ponemos acá la corteza. Este es un, esto es un corte como una especie de sacarle un pedazo de torta al total de la torta. La corteza es un corte que se hace de la geóspera. Entonces, la corteza va a durar, muchachos, dice la corteza. Comprende desde los 0 metros. ¿Ya? Desde los 0 metros, que es la superficie. Y se va a meter, ¿hasta cuántos kilómetros? Hasta los 35 kilómetros de profundidad. ¿Qué quiere decir? Que va a comprender estas dos capitas. Esta primera capa y esta segunda capa. ¿Ya? Ahora, si queremos, indicamos acá, muchachos. Un ratito. Vamos a indicar acá, suponiendo, ¿no? Vamos a ver acá. Estoy indicando, muchachos. La corteza va a comenzar a 0 metros. Y va a ir hasta la profundidad de los 335 kilómetros. Es decir, hasta esta línea de acá. Hasta esta línea. Hasta aquí. Toda esta parte de acá, muchachos, comprende, desde la superficie hasta los 35 kilómetros de profundidad, comprende la corteza terrestre. Ahora, esta corteza terrestre, si ustedes se fijan, mis queridos estudiantes, ¿ya? Va a tener doble capa, mis queridos estudiantes. Fíjense. La primera capa es esta de acá, si se fijan, se llama el Cial. Y si yo quiero representar debajo del mar, por ejemplo, acá, ese es el océano, debajo del mar está también una parte amarillita llamado el Cial. Cial. Aquí está. Es decir, acá vamos a ir especificando. Es el estrato de roca superficial sobre el cual habitamos, cuyo grosor relativamente fino contempla una densidad media de 3 gramos por centímetro cúbico. Esto incluye a los lechos marinos y las depresiones profundas. O sea, incluye, no solamente el lecho de la parte continental, que es esto, sino también el lecho de los océanos. Aquí está el océano y debajo de los océanos hay suelos que lo contienen. Primero es el Cial, ¿cierto? El Cial. ¿Y qué significa Cial? El lecho continental es el Cial, ¿ve? ¿Por qué se llama Cial? Porque la mayoría de componentes de estos suelos son silicatos de aluminio. Y si se quiere, silicio y aluminio. Por eso se llama Cial. Hay otros componentes, pero la mayor cantidad de elemento químico que existe en esta parte es el Cial. El silicio y el aluminio. O silicato de aluminio, ¿ve? Ahora, dice acá, muchachos, en la parte del lecho marino. Debajo del lecho marino está esta parte rojita que vamos a ir, esta parte roja de acá, que voy aclarando, se llama el Cial, ¿ve? El Cima, perdón. Este es el Cima. El Cima va debajo de la parte amarilla, ¿ve? Acá, ya debajo de la parte amarilla. Entonces, este Cima que va debajo de la parte amarilla, muchachos, se llama lecho marino. O sea, debajo de la corteza marina. Y al mismo tiempo, también debajo de la corteza continental. Está debajo del Cial. Entonces, la corteza tiene doble capa. Cial, la primera capita llamada Cial o silicio y aluminio. ¿Ya? Silicio y aluminio. Y la segunda capa Cima llamada silicio y magnesio o silicatos de magnesio. ¿Dónde se encuentran? Los silicatos de magnesio están debajo del Cial y debajo de las capas oceánicas. ¿Ya? Eso es lo que primero hay que entender, la corteza. ¿Ya, muchachos? Entonces, la corteza tiene dos capas, el Cial y el Cimo. Va de 0 a 35 kilómetros de profundidad. Ahora veamos a continuación la segunda capa llamada el manto. El manto dice, comprende, vamos a ver en el gráfico, comprendida, ahí está el manto, comprendida desde los 35 kilómetros. ¿Dónde comienzan los 35 kilómetros? Muchachos, ahí ven, allí. ¿Dónde termina? ¿Quién termina ahí? Termina el Cima. El Cima va a terminar ahí, ¿ve? Termina el Cima. Donde termina el Cima a 35 kilómetros de profundidad, ahí va a comenzar el manto. Y entonces, este manto, muchachos, va a ingresar hasta una profundidad de 2.890 kilómetros. ¿Hasta dónde? Hasta allí. ¿Ya? Hasta ahí. Si se fijan, aquí hay, en el manto hay una primera capa acá. Esta es la primera capa. Y el segundo, la segunda capa es esto de acá. La segunda capa. El número 2. Primera capa y segunda capa. ¿Qué quiere decir que la segunda capa de la geósfera también tiene dos subcapas? Y aquí estamos viendo. La primera capa, muchachos, acá dice, se va a dividir, se divide en manto externo, ¿ya? El 1 es manto externo, ¿ya? O sea, esto de acá se llama manto externo. El manto externo, ¿ya? Y el de acá se va a llamar el manto, ¿qué manto? Manto interno. Entonces, se divide en manto externo y manto interno. Y hay que recordar que va desde los 35 kilómetros desde acá hasta aquí, ¿ya? Hasta los 2.890 kilómetros de profundidad. Se divide, ya dijimos, en dos mantos, ¿no? Está formado principalmente por magma. Ah, esto quiero que entiendan, muchachitos. ¿Qué es el magma? Son rocas incandescentes sometidos a altas temperaturas y que se han derretido, se han vuelto líquido, pero ese líquido está en estado de ebullición, hirviendo, ¿ya? Esta sustancia viscosa e incandescente que brota de los volcanes durante las erupciones y que al entrar en contacto con la atmósfera pasa a denominarse lava, ¿qué quiere decir? El magma que sale del manto interno y del manto externo, sale del manto externo hacia el exterior por los volcanes y ¡chum! ¡Chum! ¡Vuela! Entonces, eso, eso que sale del manto externo sobre la capa va a llamarse lava. Pero adentro, ¿cómo se llama? Adentro se llama magma y cuando logra salir es la lava. Sobre esta masa viscosa flota la corteza terrestre. ¿Qué quiere decir, muchachos? Fíjense, el cima y el sial flotan sobre esta ama capa viscosa, o sea, este líquido. Por eso es que los continentes están en movimiento, muchachos. Si nos remontamos a la partida de nacimiento de la corteza terrestre, solamente teníamos un solo continente, ¿no? Que era la pangea. Este continente es como una especie de rompecabezas que flota sobre dónde? Flota sobre el manto externo, es decir, sobre el uno, flota sobre el uno. Y como todo esto es magma, entonces esta parte dura de acá va a flotar sobre este líquido incandescente al rojo vivo y se va a dirigir en distintas direcciones. Por esa razón al separarse la pangea ha formado, han formado varios continentes, muchachos. Alguna vez este continente ha sido un solo continente llamado pangea y se han separado porque están flotando sobre el manto externo. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿para qué es importante el manto externo? Para permitir que los continentes se muevan y floten sobre ella. Ahora, además, sería peligrosísimo que esta corteza terrestre se hunda en el manto externo porque desaparecería la corteza terrestre y todo sería magma o lava, ¿no? Y eso no, en absoluto no podría favorecer a la vida humana. Entonces, muchachos, como aquí estos continentes, algunos de los más pesados los más pesados se hunden y los más los menos pesados flotan, está en constante elevación y hundimiento las cortezas. Esta corteza que algunos se hunden, otros suben al momento de suponiendo que mi puño izquierdo sea un continente que está hundiéndose y mi puño derecho un continente que se va elevando, entonces en este trance de elevarse se chocan o se raspan entre placas continentales y allí al chocarse o rasparse en el proceso de hundimiento y de elevación ahí se llegan a producir ¿qué cosa? Los movimientos telúricos que están siempre comprobados cuando ocurren terremotos y cuando ocurren temblores ese es el fenómeno que ocurre en el manto muchachos ahora vamos a ver la tercera capa llamada el núcleo este núcleo jóvenes estudiantes dice comprendido entre los dos mil ochocientos noventa otra vez se ha separado a seis seis mil trescientos setenta y ocho kilómetros de profundidad o sea ya va hasta el núcleo de la tierra va desde donde desde acá el núcleo comprende desde ahí dos mil ochocientos noventa kilómetros hasta los seis mil trescientos setenta y ocho kilómetros de profundidad estudiantes no se olviden entonces acá vamos a permitir terminar la presentación un ratito muchachos porque acá está mal escrito y hay que corregir hay que separar esto ahora sí continuamos con la presentación porque no debe estar mal escrito los números estudiantes ahora nos ubicamos estamos en el núcleo ahora sí dice comprendido entre los dos mil ochocientos noventa a seis mil trescientos setenta y ocho kilómetros de profundidad mis queridos estudiantes ¿qué quiere decir? ya alcanza la máxima profundidad ¿por dónde? por la línea ecuatorial ese es el núcleo que comienza acá a los dos mil ochocientos noventa kilómetros y va a ingresar hasta los seis mil trescientos setenta y ocho kilómetros de profundidad la máxima profundidad que alcanza la tierra y si se fijan también el núcleo está dividido en dos secciones uno y dos ve el núcleo se divide a su vez en dos estratos núcleo externo de dos mil ochocientos noventa a cinco mil ciento cincuenta kilómetros es decir hasta acá hasta ahí ya y el núcleo interno que va de los cinco mil ciento cincuenta kilómetros hasta los seis mil aquí está mal ya aquí hay que corregir está hasta los otro dato que hay que corregir bueno más vale corregir que lamentar hasta los seis mil trescientos setenta y ocho kilómetros es la profundidad máxima por el radio ecuatorial mis queridos estudiantes no entonces eso es lo que hemos dicho a ver el núcleo viene de este los dos mil ocho perdón está correcto dos mil ochocientos noventa kilómetros y se va hasta los seis mil trescientos setenta y ocho kilómetros y al mismo tiempo como dijimos mis queridos estudiantes está dividido en dos capas una capa y dos capas la primera capa comprende desde los dos mil ochocientos noventa hasta los cinco mil ciento cincuenta kilómetros de profundidad es decir de este aquí se viene hasta aquí núcleo externo y el núcleo interno ya comprende desde los cinco mil ciento cincuenta kilómetros hasta los seis mil trescientos setenta y ocho kilómetros de profundidad hasta aquí la máxima profundidad por el núcleo y está compuesto en su mayor parte por hierro ochenta por ciento y níquel con otros elementos más el veinte por ciento por esa razón también se le llama nife o sea es decir este es el nife muchachos aquí está el nife ya nife escribimos acá su nombrecito porque nife muchachos porque está compuesto por níquel y fierro ya mientras que elementos como el plomo y el uranio escasea muy bien entonces ya sabemos muchachos que y saben por qué estos elementos el nite se meten en el núcleo por la rotación de la tierra uno por la rotación de la tierra se concentra en el centro y otro porque son los más densos o sea los más pesados y llegan al núcleo bien muchachos a ver cuántos cuántas cuántas capas hemos visto de la geósfera tres capas la primera capa recordando sin mirar imágenes es la corteza terrestre segundo el manto a la corteza que va desde los 0 hasta los 35 kilómetros de profundidad y el manto que va de los 35 kilómetros hasta los 2890 kilómetros de profundidad y luego viene el núcleo el núcleo que va desde los 2890 hasta los 6378 kilómetros de profundidad no son los únicos datos que hay ahí ahora vamos a tomar en cuenta dice estructura y composición de la geósfera según la geología ahora vamos a ver cómo la geología distribuye a la geósfera primero dice muchachos la litósfera muchachos la litósfera ¿qué es la litósfera? está comprendido de 0 a 100 kilómetros de profundidad ya cambia la cosa es la parte más dura de la tierra y la geología dice no el suelo está comprendido como la parte más dura desde los 0 kilómetros no hasta los 35 kilómetros sino hasta los 100 kilómetros de profundidad ¿qué quiere decir? la litósfera entonces comprende los siguientes espacios primero comprende ¿quién comprende? la corteza ustedes saben que la corteza terrestre va de 0 a 35 kilómetros de profundidad ¿cierto? y va a tomar un poquito de la parte del manto toma parte del manto pero del manto superior de 35 a 100 kilómetros de profundidad es decir el manto está aproximadamente 65 kilómetros le pertenece al manto quiere decir que la litósfera tiene los 35 kilómetros de profundidad de la corteza más 65 kilómetros de profundidad que le pertenece al manto y es así se demuestra esto así muchachos acá está fíjense ese es el océano ¿cierto? ¿no? y ahora miren muchachos fíjense bien miren para acá la litósfera comprende desde los de ahí 0 metros de la superficie y va a ir hasta ahí es decir va hasta los 100 kilómetros y si se fijan ahí está la línea vuelvo a decir mírenme va a comprender hasta esta línea que iba a ir hasta ahí ¿ve? ¿y qué quiere decir? que va a tomar como vuelvo a decir muchachos a ver toma fíjense acá va a tomar todo lo que es parte de la corteza que es hasta los 35 kilómetros de profundidad ¿ya? muchachitos luego y también va a tomar ¿qué cosa? va a tomar va a tomar mis queridos estudiantes la parte ¿de qué? la parte del manto este del manto el manto viene hasta hasta ahí ¿cierto? ¿qué quiere decir? está tomando mis queridos estudiantes la litósfera toma parte de la corteza terrestre que es de 0 a 35 kilómetros el de color amarillo y la y parte del manto superior que va de los 35 de los 35 kilómetros hasta los 100 kilómetros de profundidad esa es la litósfera ¿qué quiere decir? es la parte sólida fíjense acá la porción sólida de la geósfera donde están las rocas sólidas y que corresponde a la corteza ¿ya? muchachos hasta los 100 kilómetros está la corteza dura de la tierra eso lo toma en cuenta la geología y la porción superficial del manto es decir toma en cuenta corteza y porción superior del manto superior ¿ya? entonces esa es la litósfera acá se encuentra fragmentada en una serie de placas tectónicas como una especie de rompecabezas no es el continente no es un solo bloque son diferentes bloques muchachos de partes duras ¿ya? o litosféricas en cuyos bordes tienen lugar los fenómenos sísmicos y volcánicos y la orogénesis es decir fíjense en mi punto esto que sea un una placa continental y esta otra placa continental y cuando se chocan aquí estudiantes aquí va a haber choque y raspado allí se van a producir los temblores y terremotos y además por estos agujeros al chocarse las rocas van a producir altas temperaturas y la lava va a producirse en grandes cantidades que luego el magma ¿no? el magma que luego al salir a la superficie muchachos convierten a esas rocas a las superficies por donde sale el magma lo llaman volcán y al momento de erupcionar y salir ese líquido llamado magma a la superficie es lava todo eso ocurre en la litóster entendido y lo demás ya viene normal o sea esto sigue siendo manto superior manto inferior o manto externo manto interno y acá será esto el núcleo este es el núcleo cierto núcleo externo ¿no? el núcleo externo y el núcleo interno ya todo queda igual pues es decir la geología solamente difiere difiere con los que van a calificar de acuerdo a los elementos químicos que hay solamente difiere con que la litósfera tiene un ancho una profundidad de 100 kilómetros ahora muchachos la geósfera completa acá les presento esta es la geósfera completita va acá está acá está vamos a ver vamos a corregir acá a ver vamos a corregir acá muchachos pero vamos a ver acá esto es 8 ya ahorita de una vez corregimos muchachos porque no debe estar así ya corregimos esto de acá aquí viene es la profundidad de corregimos antes de que nos vea el enemigo aquí hay una profundidad muchachos de cuánto vamos a hacer la corrección 6378 kilómetros de profundidad ya eso es lo que hay en esa parte del continente entonces muchachos ahí vemos vamos a ubicarnos nuevamente en esta partecita de nuestro estudio ya pasamos esto y explicamos el núcleo y explicamos lo que es la litósfera ahora vemos la geósfera completa muchachos miren esta es la geósfera completa con todas sus partes ya aquí vamos a ir analizando paso a paso lo que ya expliqué por ejemplo yo tengo que tengo muchachos la primera capa llamada corteza cierto primera capa de la tierra ya ya existe corteza continental aquí está la corteza continental y comprende también la corteza oceánica aquella corteza que está debajo de los mares corteza continental y corteza oceánica eso comprende la corteza acá está el océano ahora de los 35 a los 100 kilómetros de profundidad está el manto el manto superior rígido entre estos dos es decir entre el manto entre el manto superior de los 100 kilómetros o sea toda esta parte de acá toda esta parte de acá hasta aquí toda esta parte de aquí comprendido hasta los 100 kilómetros ya no se va a llamar qué cosa no se va a llamar corteza se va a llamar litósfera porque la litósfera va a ir desde los 0 metros desde los 0 metros de la corteza o la superficie hasta los 100 kilómetros de profundidad pero hay que recordar que la parte gris pertenece al manto la segunda capa terrestre entonces la corteza es la primera capa terrestre ya la corteza es la primera capa el manto la segunda capa y va alguno miren fíjense acá profesor pero usted dijo anteriormente que dice hasta los 2890 oscila entre los 2890 y 2900 kilómetros de profundidad luego muchachos viene el núcleo el núcleo es la tercera capa de la superficie terrestre la tercera capa de donde a donde comprende el núcleo el núcleo va a comprender fíjense la llavecita el núcleo comprende desde aquí hasta aquí desde los 2900 890 kilómetros uh oh 2900 kilómetros hasta la profundidad de los 6378 kilómetros son las tres partes de la geósfera ahora acá dice aquí estamos hablando estamos viendo discontinuidad estamos viendo por acá también otro discontinuidad otro por acá también hay ya no se ve pero vamos a ver a continuación que cosas son las discontinuidades muchachos primero quiero que entiendan bien ya entiendan bien la geósfera tiene tres capas se llama corteza manto y núcleo pero desde el punto de vista geológico podría llamarse litósfera manto y núcleo ya porque la litósfera toma en cuenta a la corteza continental la corteza oceánica y la parte superior del manto superior o del manto externo ahora aquí hay que recordar el manto externo estudiantes el manto externo también se llama astenósfera ya como se llama astenósfera ya muchachos entonces algunos le van a llamar termósfera porque es la parte donde está la parte térmica la parte más caliente donde está la lava ¿no? pero aquí muchachos acá aquí en este en esto en esta parte se forma ¿qué cosa se forma? la la lava no sé si se entiende correctamente mi escritura lava ¿ya? entonces acá dice parcialmente fundida con bastante plasticidad en cambio esta es la astenósfera y el manto inferior también recibe el nombre de mesósfera ¿ya? a ver esta parte es astenósfera y la parte interior del manto se llama mesósfera ¿ya? y acá el núcleo está dividido en núcleo externo y núcleo interno el núcleo externo está también en líquido ¿ya? en metal fundido o sea son metales fundidos líquidos pero aquellos metales que no se han dejado fundir son el el níquel y el hierro y se han ido a la profundidad de la tierra ¿no? es decir acá hay ¿qué cosa hay acá? níquel y hay fierro acá en este núcleo por esa razón muchachos recibe el nombre de nífer ¿ya? nífer esta es la parte de la geósfera completita muchachos ahora estamos viendo acá eh datos como por ejemplo decir discontinuidad de Gutenberg vamos a ver aparte lo que son las discontinuidades mis queridos estudiantes acá les presento las discontinuidades de la geósfera ojalá se pueda ver por ejemplo ya me voy a yo ya tengo que recordar miren fíjense acá la las capas de la geósfera corteza terrestre ¿no? corteza terrestre este dato en este caso aquí está mostrándome mal es de 0 a 35 kilómetros borramos esto ¿ya? de 0 a 35 kilómetros la corteza terrestre el manto si va a ir entre 2890 2895 y 2900 ¿ya? y el núcleo que viene a comprender hasta los aquí hasta los 6000 ay caramba este está mal 6378 kilómetros que es el el núcleo 6378 kilómetros pero este es el núcleo aquí lo que más me interesa muchachos es conocer las discontinuidades ¿ya? y para para ello vamos a sacarle este gráfico de aquí y vamos a presentárselos de la mejor manera sin ningún tipo de distracciones ¿ya? acá voy a presentarles muchachos primero las discontinuidades de la geóspel fíjense aquí hay una primera discontinuidad discontinuidad vamos a elegir un un plumerito ¿ya? acá muchachos tenemos ¿qué tenemos acá? la discontinuidad de Conrad muchachos la discontinuidad de Conrad esta discontinuidad de Conrad es la que va se encuentra separando ¿saben a quién muchachos? se encuentra separando acá se encuentra separando alcial del cima ¿ya? es decir la capa que separa alcial del cima se llama la discontinuidad de Conrad acá vamos a elegir otra plumita porque está muy opaca esta plumita muchachos ¿ya? acá elegimos esta color miren dice entonces ¿qué cosa es la discontinuidad de Conrad muchachos? aquel aquella aquel espacio que separa alcial alcial ¿de quién lo separa? profesor alcial lo separa del 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 cima profesor alcial del cima es decir yo tengo alcial arriba y la capa que lo separa se llama discontinuidad de Conrad y acá está discontinuidad de Conrad muchachos aquí ahí se me fue ubicada entre la corteza sial corteza continental de silicio y aluminio y la corteza cima corteza submarina del silicio y magnesio es la más cercana a la superficie terrestre si hay alguna pregunta que te puedan hacer en un examen de admisión y si te dicen ¿cuál es la discontinuidad más cercana a la superficie terrestre? la discontinuidad de Conrad ya la discontinuidad de Conrad pero vamos a ver qué significa discontinuidad muchachos acá para seguir ya ya hemos visto la primera discontinuidad llamada la discontinuidad de Conrad la discontinuidad de Conrad separa alcial del cima o es la línea que separa o la capa vacía que separa alcial del cima las discontinuidades de la geóspera son la región mire son las regiones de transición es decir cambio el sial ya no es sial entra ahora al cima ya ve transitan cambian de composición ve ubicadas entre las capas y subcapas de la geóspera es decir hay capas ¿cuáles son las capas? corteza manto y núcleo entonces mira ve donde se separa el manto el núcleo del manto hay una discontinuidad ve esta es la línea que separa al núcleo del manto hay otra subcapa ahora de la subcapa del manto interno con el manto externo hay una línea de división ve fíjense esta línea de división se llama discontinuidad ¿cuántas líneas de división hay? contemos ve acá hay fíjate otra línea de división otra discontinuidad ve ¿cuántos hay? uno, dos, tres otra línea de división acá ve fíjense hay otra vez esta de acá fíjense bien esta línea divide la separación de la corteza llamada la corteza con el manto o sea que acá se separan miren la corteza con el manto se separan acá ve acá ahí esta línea separa la corteza del manto otra discontinuidad y la corteza del sial con el cima acá esto separa esta línea de acá el sial aparte el cima aparte entonces ahí se llama discontinuidad de Conrad separa capas y subcapas ¿cuántas discontinuidades tenemos? uno dos tres cuatro cinco discontinuidades ahora dice además en esas capas acá muchachos en ellas ya dice en ellas se produce un cambio en composición además es en las discontinuidades donde las ondas sísmicas varían de de dirección y velocidad ¿cómo se explica esto muchachos? suponiendo que una onda sísmica mis queridos estudiantes empiece acá acá en este punto entonces ahí se inicia el terremoto y entonces el terremoto va a ir subiendo con una misma intensidad la misma intensidad parejito va a subir de ahí hacia arriba sube 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 con la misma intensidad va a subir al subir va a ir no va a variar su intensidad de movimiento pero ¿dónde va a variar su intensidad de movimiento muchachos? ¿dónde varía? cuando va a llegar a una discontinuidad si llega a esta discontinuidad muchachos cambia de dirección o sea se van hacia los costados porque hay es como una especie de una especie de hueco espacio vacío cambia de direcciones rum rum se van de dirección y tarda un poco disminuye la intensidad y para pasar y meterse a la otra capa superior disminuye también su intensidad entonces es decir las ondas sísmicas de un terremoto que parten en la mesósfera al llegar a la discontinuidad de Repeti acá está ¿no? a la discontinuidad de Repeti va a disminuir su intensidad porque ahí se va a encontrar con un espacio vacío y para pasar ese espacio vacío disminuye su intensidad pero lo logra pasar al pasarla ya va a pasar con otra velocidad es decir va a seguir avanzando con la misma intensidad hasta esa misma intensidad va a ser por toda la astenósfera perdonen muchachos ya me dio el coronavirus mentira no debe ser entonces llegando hasta aquí nuevamente esa misma intensidad al llegar a esta línea de acá llamada discontinuidad de Mojorovich o Mojorovich acá está acá se lee mejor ya Mojorovich a llegar a esa discontinuidad de Mojorovich otra vez cambia de dirección en esas ¿por qué se llaman discontinuidades? porque las ondas continuas sísmicas de los terremotos avanzan parejito pero al llegar a ese espacio a ese hueco discontinua ya no es continuo la fuerza de vibración de esos terremotos varía y disminuye como varía y disminuye entonces ya no es continua no es continua el ascenso de los movimientos sísmicos disminuye y ya se hace ¿qué cosa? discontinuo entonces ¿dónde pierde continuidad el movimiento sísmico que viene desde el interior hacia el exterior? pierde continuidad en las discontinuidades esa es la función de las discontinuidades ahora otro contamos discontinuidad de Conrad separa al sial del sismo discontinuidad de Mohorovicic separa a la corteza y el manto superior la discontinuidad de Gutenberg separa al manto y el núcleo acá ve este es todo esto es el manto y este es el núcleo entonces la de a ver la de Gutenberg separa acá está la de Gutenberg separa al separa al manto separa al manto del núcleo acá está esta es la línea de separación ahí está ahora en cambio la discontinuidad de Wechster Lehman o Lehman si quieres leerlo ya entonces acá vemos esta muchacho la discontinuidad de Lehman o Wechster va a separar al núcleo externo del núcleo interno ve núcleo externo del núcleo interno ya aquí estamos olvidándonos de una de una de una discontinuidad aquí la discontinuidad de Repetit separa ubicada entre la astenósfera o manto superior y la pirósfera manto inferior aquí está pues es astenósfera y la mesósfera ya a ver en la discontinuidad de Repetit separa todo esto a la astenósfera o simplemente la discontinuidad de Repetit separa al núcleo al núcleo externo del núcleo perdón al manto al manto externo del manto interno a ver repito ya vamos a como está un poco garabateado no importa no hay problema me voy a demorar un poquito muchachos vamos a volver a presentar esta imagen para poder entender bien ya estamos en las discontinuidades acá muchachos vamos a ir a ver ubicando discontinuidad de Conrad la discontinuidad de Conrad muchachos aquí está discontinuidad de Conrad Conrad separa a quien separa alcial separa alcial del del cimo y ya saben por qué se llama discontinuidad porque los temblores que van en un grado de intensidad parejito continuo sobre la corteza terrestre al llegar a esos espacios llámese vacíos allí van a variar de intensidad ya no van a ser continuos van a ser discontinuos o sea se encuentran en una discontinuidad en un espacio que los vuelve discontinuos ya la primera discontinuidad es de Conrad la más cerquita a la corteza terrestre la segunda es la discontinuidad de Mohorovic separa separa esta es la separación separa a quien con quien separa a la corteza con el manto ya esta es la línea separa acá acá ya ahí está ahí separa esta es toda la corteza y acá empieza él empieza él el manto ahora en cambio la discontinuidad de Repetit va a separar al manto al manto externo con el manto interno ya separa al manto interno en cambio la discontinuidad de Gutenberg separa a quien con quien separa separa al manto del al manto del núcleo la discontinuidad de Gutenberg separa al manto del núcleo acá está separándolo ¿no? y en cambio la discontinuidad de Wester o Lehmann va a separar al núcleo externo con el núcleo del núcleo interno esas son las discontinuidades que están escritas aquí muchachos ojalá se haya entendido ya ahora muchachos trabajo de extensión ustedes van a desarrollar las prácticas que se envíen en el paquete de este video cuando estén desarrollados le toman foto y lo envían a mi whatsapp personal 944861116 igual se envían a separatas de las clases resumidas imprimirlas copiar en el cuaderno y guardar la impresión en un folder cuando esté copiado en el cuaderno tomarle foto y enviarlo al mismo whatsapp queridos estudiantes un abrazo fraterno esperemos de que ustedes hoy día hayan entendido mejor sobre la geósfera o la parte dura interna de nuestra querida tierra será hasta una próxima oportunidad un abrazo estudiantes marzo www.s 군em workout 20 cdc 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 de la cdc cdc Gracias.